No existe, no existe, no existe, no existe. Entonces, paro nacional agrario No existe 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 El tal paro nacional agrario No existe 10.000 indígenas se concentraron en la vía Aipiales Para exigir subsidios para el cultivo de papa y maíz El paro realmente no fue, no ha sido por lo menos de la magnitud que se esperaba 69 bloqueos en 24 departamentos, 22.000 participantes, 25 puntos de concentración, 17 capturados, 25 policías heridos, 10 puntos despejados, 4 concentraciones y 9 bloqueos permanecen El paro realmente no fue, no ha sido por lo menos de la magnitud que se esperaba Los cafeteros, los cafeteros no tienen razón y no van en su inmensa mayoría asistir o apoyar ese paro Le hemos dado a los cafeteros, los cafeteros que han recibido en su historia Los que quieran protestar pacíficamente, les garantizamos que sus derechos serán respetados Hay mucho desgraciado, mire si Dios sigue, estoy filmando Que sus derechos serán respetados Les pido el favor a todos que nos pongan mucha atención Porque aquí vienen representando a un pueblo campesino, indigno y trabajador Y las personas más honradas y honestas de este país Que lo que construimos durante toda una vida, en este momento lo perdimos Porque producir un kilo de comida en otro país es más barato que producirlo en Colombia ¿Cómo se va a hacer una paz cuando hay hambre? Hay desigualdad Denos precios de sustentación, organicemos el mercado No importen comida y nosotros somos capaces de darnos una casa, no necesitamos que nos la regalen Garantícenos un precio de sustentación cuando yo salgo a vender Garantícenme una organización de un mercado donde no nos usurpen en una plaza Y no importen comida que nosotros somos capaces de darle comida a este país y a otros ¡Cantigo! ¡Cantigo! ¡Cantigo!